qué vergüenza el partido conservador de caro y ospina que se suponía era el baluarte el resguardo de los valores conservadores en colombia entregado al pacto histórico y a gustavo petro nos dirán el cuestionado y oscuro trujillo o el hombre las lentejas fincho cepeda y sus demás miembros de la camarilla de repartija de la bancada conservadora que es necesario para colombia para el futuro que ellos sigan comiendo y sigan teniendo burocracia y sigan abusando de las entidades que logren sacar en este nuevo pacto demoníaco con el pacto histórico qué vergüenza es el fin del partido conservador un partido que ya estaba podrido en los olores de aida merlano y de esa corruptela que ha marcado la forma en que se eligen los parlamentarios conservadores muerto está ese partido y por eso salvación nacional al mismo tiempo si se ha declarado ante el consejo nacional electoral en oposición esperaremos que nos defina la entidad qué beneficios como partido opositor tendremos pero no nos importa que nos digan que no nos apoyan en nada la coherencia ideológica el compromiso con la defensa de la democracia con la defensa de la libertad con la defensa de la propiedad privada de libre emprendimiento como la ruta para lograr superar la pobreza y la desigualdad con la justicia como único camino para realmente alcanzar la paz la ruta de defensa de los valores de la familia de nuestra identidad religiosa de la libertad de cultos que está siendo perseguida y que claro al partido conservador no le preocupa está a través de salvación nacional por eso invitamos a esa enorme base de conservadores a que abandonen ese cadáver del partido conservador y se unan se unan en la defensa de la democracia y lo conservador con nosotros en salvación nacional se declara independiente cambio radical hoy tenemos la manifestación última de los partidos políticos una manifestación muy curiosa pero todo está en las reformas constitucionales que se han hecho donde los partidos tienen la obligación de decir si son de gobierno si son oposición o si son independientes a qué hora se va a producir se va se van a pronunciar los partidos políticos sobre esa materia pues doctor fernando hay reuniones desde este momento desde las siete de la mañana reuniones tanto del partido conservador como me dicen algunos liberales para llegar a un acuerdo y en cualquier momento de esta misma mañana la anunciarle al país qué posición van a tomar le han preguntado al partido conservador por cuál va a ser la posición recordemos que el partido conservador prácticamente se había declarado de gobierno desde el inicio de la legislatura y de la posición de gustavo petro pues al volverle a preguntar esta mañana al presidente del partido conservador ha dicho que ellos ya habían anunciado cuál iba a ser su postura pero que de todas maneras estaban en conversaciones para tomar la mejor decisión esto me da la impresión de puede llegarse a pensar se van en una independencia en lo que algunos están diciendo dicen que hay mayorías que apoyan la independencia del partido conservador y eso le daría digamos alguna razón a david barguil que ha solicitado que se declaren en independencia no en oposición que es lo que me extraña porque él dice que es una forma de poder aceptar los 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 proyectos que son positivos para colombia pero rechazar los que son negativos para el país entonces andan en eso vamos a ver que con que salen partido liberal tras lo que ellos llaman unas líneas rojas respecto de la reforma tributaria el tema es que la tributaria no se empieza a discutir sino hasta dentro de ocho o quince días perdón ocho o diez días antes no se va a discutir la reforma tributaria pero ellos dicen que tras dar unas líneas rojas no sé si el gobierno se comprometerá a hacer caso sobre esas líneas y de esa manera el partido liberal termine como partido de bolivio